Como tú me hiciste a mí No sabes lo que daría Por pasar otra noche contigo Y aunque ya no seas mía Tu pecho no lo has olvidado Siento que no volvieras Pero todo tiene un final Solo me queda desearte lo mejor a ti Y aunque no te merezca mi amor El corazón te deseo lo mejor Ojalá que te quiera como yo te quise Ojalá que te ame como yo te amé Ojalá que te cuide y que seas muy feliz Ojalá no tengas...